Continuando con los festejos del 150 aniversario de esta benemérita institución, quiero compartirles que la Escuela de Artes Visuales presentó una exposición de producción visual. Los autores de estas obras son los alumnos del primero y tercer semestre. Los coordinadores de la Escuela de Artes Visuales nos hablan sobre este montaje. La Escuela de Artes Visuales Domingo Pérez Piña del Instituto Campechano presentó una muestra de producción visual realizada por los estudiantes como parte de las actividades que se efectúan para celebrar el 154 aniversario de este benemérito colegio. Esta muestra, que se exhibió en la Galería Domingo Pérez Piña, estuvo conformada por piezas de pintura, dibujo, escultura, arte digital y fotografía que realizaron alumnos del primer y tercer semestre. Para conocer sobre la propuesta de este montaje, platicamos con los directivos de la Escuela de Artes Visuales Domingo Pérez Piña. La idea es brindar a la comunidad campechana una educación formal para los artistas y creadores. Tenemos la experiencia de que en el Campeche no hay una oferta, no había hasta el momento una oferta de educación formal. Nuestros artistas, los chicos con talento, los chicos que querían dedicar su vida al arte, a la cultura, no tenían la opción de permanecer en Campeche para estudiar. Tenían que ir por lo menos a Mérida o a la Ciudad de México o a Oaxaca a estudiar en otras escuelas de artes. Y teniendo la sangre artista que tenemos en Campeche, era importante dar esa oportunidad. Hay algunas personas que tienen la capacidad económica, la capacidad de movilidad de moverse a otro lugar. Pero bueno, la mayoría de los campechanos están en el, tengo muchas ganas, quiero, denos la oportunidad aquí. Y esa es la visión que el licenciado Ramón Santini tuvo al fundar la escuela, al invitarme a participar en este proyecto. Hay muchachos que realmente no pintaban absolutamente nada, otros que ya tenían el talento. Pero entonces lo que tratamos de hacer es ahora sí que explotarlo. Y nosotros llevamos un plan de estudio, no estamos llevando talleres de pintura, o sea, tenemos que llevar una línea, comenzar desde los colores primarios, secundarios, terciarios, psicología del color. Todo esto le vamos enseñando, proporción, composición, para que después ellos puedan desarrollar sus actitudes artísticas en cuanto a pintura, ya con otra visión. Entonces, realmente aquí lo que estamos mostrando es el avance del primer y tercer semestre. En cuanto, por ejemplo, a la técnica de la acuarela, nosotros les enseñamos desde, por ejemplo, desde los tipos de vacidores, los tipos de soportes, los tipos de pinceles para qué sirven, los diferentes líquidos, cómo vaya a cuartear una pintura para dar un efecto antiguo, para qué sirven los barnices damar, para qué sirven las linazas, les vamos explicando todo, todo, todo el proceso. Y ya luego ellos poco a poco ya van, ahora sí que interpretando a su manera lo que ellos quieran pintar. O sea, aquí yo creo que lo fuerte es que aprendan la técnica. Algunas técnicas que emplearon los jóvenes creadores para realizar sus obras son el óleo sobre tela, acrílico, acuarela, modelado en plastilina, vaciado en hormigón y proyecciones multimedia. La propuesta de formación que la Escuela de Artes Visuales Domingo Pérez Piña ofrece se basa en una educación teórico y práctica que impulse el desarrollo creativo de los jóvenes estudiantes. La Escuela de Artes Visuales Domingo Pérez Piña tiene como propósito formar creadores que contribuyan al crecimiento cultural de nuestro estado. Acércate a conocer su propuesta educativa. La Casa de la Música tiene la función de ayudar a los talentos musicales y contribuir con su profesionalización. Platicamos con el arquitecto Jorge Reyes sobre los avances de esta rehabilitación. El Cine Jardín son trabajos de rehabilitación, es un mueble histórico, se encuentra en una zona decretada de monumentos en el barrio histórico de San Román. El inmueble tiene un objetivo y una justificación. Va relacionado a que la orquesta sinfónica no tiene un lugar en donde pueda realizar sus ensayos profesionalmente. Es por eso que el edificio se está rehabilitando para cumplir con esas necesidades que necesita la orquesta, en donde puedan desarrollarse más que nada individual en los salones de ensayo y de manera grupal en el área de ensayos generales. La obra ahorita va en su segunda etapa. La segunda etapa cuando concluya abarcará el 70% aproximadamente de lo que es el proyecto ejecutivo. Está programada al 25 de febrero de este 2014, el término de la segunda etapa. En el 2010, iniciaron los trabajos para la construcción de la Casa de la Música de Campeche. La obra de rehabilitación y equipamiento concluirá su segunda etapa de trabajos a finales del mes de febrero. Para estas fechas, la obra presentará un avance del 70%. En la Casa de la Música de Campeche, se desarrollarán las aptitudes de niños y jóvenes que estén en formación musical y se atenderá de manera permanente a los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Campeche con el objetivo de contribuir a su profesionalización. Otro beneficio que aporta este proyecto es el desarrollo de nuevas generaciones de maestros de música que puedan contribuir en la creación y educación de bandas y orquestas infantiles en los municipios. ¿Sabes qué es una sala de lectura? ¿Cuáles son sus objetivos o dónde se encuentra? En esta ocasión, a través de un reportaje, nos acercamos a conocer qué es una sala de lectura y cómo trabajan. Esto con la intención de promover un proyecto que genere un vínculo entre los individuos y la lectura. La sala de una casa, un parque, una cochera o un triciclo, cualquier lugar es un buen espacio para viajar a través de las letras. Con esta frase anunciamos el tema de hoy, las salas de lectura. En México, existe desde hace 18 años un programa llamado Salas de Lectura. Este proyecto tiene el interés de difundir la lectura y facilitar a los lectores el acceso a ella. Para que este proyecto cumpla su objetivo, se necesita de un voluntario que es llamado Mediador. Esta persona se compromete a dedicar dos horas de su tiempo para leer con niños, jóvenes y adultos en una casa, en una oficina, en una biblioteca o en una comunidad. El programa de salas de lectura le entrega al Mediador un acervo de libros con los que cumplirá su labor. Para conocer cómo se realiza el programa Salas de Lectura en Campeche, platicamos con el coordinador estatal Alejandro Jiménez Chávez, quien nos describe el proyecto y nos invita a conocer dos salas de lectura que se encuentran en Campeche. La sala de lectura ambulante en la comunidad de Tinú y la sala de lectura de la colonia Jardines en la capital del estado. Las salas de lectura son espacios abiertos o bien pueden ser domicilios, pueden ser al aire libre, pero para que exista la sala de lectura necesita existir el Mediador. El Mediador es una persona de la sociedad civil que se interesa en fomentar la lectura y que se acerca a nosotros al programa Salas de Lectura y nosotros los proveemos de un material bibliográfico. Es un acervo de aproximadamente 170 títulos de diversos géneros como son novela, cuento, ensayo, tenemos poesía, tenemos narrativa, tenemos también por ahí literatura universal y de otras latitudes, también tenemos literatura rusa y bueno, las personas en este espacio, que es la sala de lectura, invitan a la gente que habita cerca de sus colonias o cerca de los centros educativos, los invita a poder acercarse y disfrutar de las lecturas. Se realizan actividades, se realizan círculos de lectura, se realizan lecturas en voz alta y se pueden también crear actividades lúdicas donde los niños jugando disfruten también de la lectura. Tenemos alrededor de 130 salas de lectura en activo. Nuestra finalidad de este año que está iniciando es poder, nuestra idea es duplicar, poder llegar a superar las 200 salas de lectura para este año y vamos en muy buen camino porque en esta ocasión se están integrando instituciones que están ahora sí que adoptando el programa Salas de Lectura para poder reforzar tanto sus programas como sus alcances. Como es el caso de, hemos hecho trabajo en conjunto con INAPAM, con el CECITEC, tenemos también trabajo en conjunto con otras instituciones y con otras agrupaciones de la sociedad civil que están adoptando al programa Salas de Lectura. En días recientes, niños, jóvenes y adultos mayores, acompañados por la profesora Cecilia Suárez, el profesor Luis Vidal Canul Vela y la joven entusiasta señorita Maleni Flores, realizaron la presentación de Ambulante, una sala de lectura que viaja en un triciclo y que recorrerá las calles de Tinum para llevar una propuesta de lectura a los habitantes de la comunidad. Bueno, vamos a visitar cada una de las calles, o sea, donde están mayormente grupos de familias, se van a trabajar tres días en cada lugar, pues en el tercer día se va a realizar un documental para que la gente vaya haciendo conciencia sobre la degradación del medio ambiente, aunado también a la lectura, que tanta falta nos hace falta. Bueno, la Secretaría del Fomento de la Cultura nos obsequió 142 ediciones, la estamos clasificando para niños, para jóvenes y para gente adulta. Esto, pues, se van a llevar un triciclo que adquirió el Comité de la Feria y, pues ya, como lo pueden apreciar, ya se hizo algunas modificaciones para el traslado de los libros a los lugares donde se van a dar lectura. En principio había escuchado que iban a estar sobre la lectura ambulante en las comunidades, fui invitada por el maestro Luis Vela y por el licenciado. Me toca ser un ejemplo para los niños y adultos en lo de la lectura ambulante. Estaría yo manejando lo que es el triciclo que tenemos en la parte de atrás, estar yendo de calle en calle para motivar a la gente de Tinún para que se acerque a la lectura. Ir hasta donde está la gente, pues, era más factible. Que ellos salgan a leer y todo, eso es un poco más problemático. Entonces, llegar hasta los barrios, donde la gente se les invite para que salgan a leer, tanto que se lea toda la familia. Con las salas de lectura, se busca transformar comunidades a través de los libros, apoyar los procesos escolares de alfabetización, crear conciencia ciudadana y desarrollar proyectos a favor de un bien común. Conozcamos la sala de lectura de la Colonia Jardines, dirigida por la señora Eugenia Alicia A. K. Cherres, una mujer emprendedora que ve en los libros la posibilidad de sensibilizar a las personas. Mi participación con sala de lecturas, pues, es en los eventos que hace Alejandro. Nos integramos, apoyamos en la cuestión de promover la lectura como un hábito que ayuda a la gente a conocer diversas experiencias, diversos mundos de la imaginación. Entonces, a mí me gusta mucho la literatura. Y en virtud de este gusto que yo tengo por la literatura, tengo una sala de lecturas. Esta sala de lecturas está ubicada aquí, en la Colonia Jardines, que se llama Despertar para el Desarrollo Integral de Campeche. Entonces, aquí estamos fomentando el gusto por la lectura desde pequeñitos. Actualmente, existen alrededor de 3.500 salas en toda la República. Este proyecto requiere de gente solidaria y comprometida con su comunidad. Los mediadores encargados de las salas reciben una capacitación para resguardar y atender con responsabilidad a usuarios de todas las edades, de todos los oficios, hablantes de español o de alguna lengua materna. El Programa Nacional Salas de Lectura es un proyecto en conjunto de la Secretaría de Cultura del Estado de Campeche y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Salas de Lectura es un proyecto nacional que difunde la lectura. De visita en el Instituto Campechano, les comparto otro dato interesante. Aquí se encuentra la estatua de José Vasconcelos, personaje ilustre que fue primer secretario de Educación Pública y rector de la UNAM. También fue estudiante de esta institución en la época en la que el doctor Patricio Trueba Regil era rector.